La verdad fue súper emocionante, llegué a llorar y obviamente fue súper emocionante también para mi familia, ha sido un orgullo y estoy súper contenta de que haya existido Endowment para apoyar en el fondo a todos los estudiantes que en el fondo también tenemos problemas económicos. La verdad se agradece, se agradece que haya gente apoyando esta causa, este patrimonio en el fondo que es Endowment porque se beneficia a muchos estudiantes que lo necesitan y a la vez es un incentivo y es un premio para todos los alumnos que se esfuerzan y tanto en los proyectos de investigación como en los que tienen excelencia académica, la verdad es súper gratificante.